¿Qué es la situación de la Fiesta? ¿Qué más nos divierte? Nosotros no lo vamos a hacer, pero decidimos que de cualquier manera tratar de atender, de agasajar, de tener presente con todos los empleados de comercio, por más que estemos haciendo obras, que estemos terminando los consultorios entre Belin, que hayamos modificado el lugar de la obra social dentro del mismo edificio, la pasamos a otro lugar. Hemos venido trabajando en eso todo el año porque hubo que cambiar pisos, hubo que hacer arreglos en una parte más vieja. Igual vamos a despedir el año con algunos presentes. Vamos a sortear entre los afiliados cuatro televisores de 32 pulgadas, cinco televisores de 32 pulgadas y cuatro tablets de 10 pulgadas. Así que esperamos que algunos lo van a terminar muy contentos y por supuesto que vamos a entregar como todos los años el presente de fin de año, una manera de estar en la mesa de cada afiliado nuestro que es la caja de fin de año. Bueno, ya la teníamos comprado, significó una cifra más que importante, que no es un gasto, es una inversión, pero dentro de lo que se puede controlar y lo que hemos podido realmente ir programando y haciendo. Así que, bueno, fin de año algunos van a estar con televisores y otros con tablets y por supuesto que la caja de navidad va a estar en la mesa. Gracias.